El día de hoy se ha dado inicio en el conflicto del condominio Viaclub con Chanchajaya, Bambarén y San Ildefonso. ¿Cuál era el problema? Es un proceso. El problema era llegar a un acuerdo consolidado, un acuerdo verbal expresado por el señor alcalde de La Tinguilla, el doctor Pablo Camargo, y Viaclub el año pasado. Y Viaclub recién se entera a través de los representantes del atropello que ha estado haciendo esta empresa hacia los pobladores de Bambarén, San Ildefonso y Chanchajaya, burlando así, atropellando ese acuerdo verbal entre el municipio de La Tinguilla y los representantes de la empresa Viaclub. Ustedes podemos entrever que había un acuerdo bajo la mesa entre el alcalde y la empresa. ¿Qué tiene que decir ahora? Ese acuerdo, como no ha sido respetado, ha tomado medidas, el doctor Camargo como alcalde, ha tomado medidas suspendiendo, paralizando la obra de la empresa Viaclub, y continuando la instalación, paralizando las obras de la instalación de las redes de desagüe. ¿Y ahora el acuerdo del día de hoy cuál es la...? Ha sido un avance para que los representantes de la empresa de Viaclub lleven al directorio, a la junta de accionistas del grupo Nacimiento de Viaclub. Ellos nos van a invitar a una comisión para dialogar con los accionistas. Ellos son representantes nada más, no son los titulares. Los que han venido hoy día, ellos son empleados, son ingenieros, son guagagos. Ellos van a llevar nuestro mensaje, nuestro requerimiento, producto de un avance de hoy día. ¿No? Y el señor alcalde también va a ser invitado a Lima, donde nos vamos a reunir... ¿Para cuándo? Para el día... Bueno, 11, viernes 11, en Lima. Para seguir, continuar, hora 10 de la mañana, en Lima, en San Isidro. ¿Quién sabe su poblador de Chanchajaya? Un amigo de todos... ¿Dirigente? Julián Díaz Carales. ¿Dirigente de Chanchajaya? Soy representante elegido de los pobladores que acompañamos al dirigente de Chanchajaya, al presidente, el señor representante de Chanchajaya, del centro poblacional de Chanchajaya. Bueno, no es una situación, yo creo que ya ustedes la conocieron ahí en reunión, y simplemente inconvenientes solicitudes que hacen la comunidad de Chanchajaya con obras que la administración no atiende ya en bastantes años, y que querían pedir parte del apoyo de la empresa privada, pero bueno, hemos llegado a reunirnos y ellos nos van a presentar una solicitud de lo que requieren. ¿Ustedes conocían los problemas que pasaban acá en la zona, inicialmente? Bueno, se conocieron hasta hace unos 15, 20 días que empezamos a solicitar el tema del permiso de las obras, y recién en estos momentos pues estamos tratando de darle solución, o sea, con las peticiones que nos hace el señor alcalde. ¿Cuáles son los acuerdos que se han tomado? Bueno, reunirnos en nuestras oficinas, van a ir dirigentes de la comunidad a expresar los inconvenientes, se le ha expresado al señor alcalde que nosotros somos una empresa privada, por supuesto que nosotros entendemos la problemática que tiene la población, pero que corresponde a la parte administrativa, alcaldías anteriores, esos son problemas que llevan 30 años en Chanchajaya y no le han dado ninguna solución, y bueno, nosotros queremos poner nuestro granito de arena, y eso es lo que nos hemos comprometido. ¿Usted va a darse la pista al desastre? No, no, para nada, nosotros simplemente lo que vamos es a, en cierta forma, ayudar a mitigar parte de esa problemática que tiene. Se le ha ofrecido al señor alcalde hacer una sinergia por medio de varias empresas que él solicite, y nosotros que estamos en la zona, dar nuestro apoyo correspondiente. ¿Apoyo pecutiario está hablando usted? No, 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 nosotros simplemente lo que hemos ofrecido es, en cierta forma, si podemos llegar a un acuerdo, mejorar la vía con nuestros recursos que tenemos ahí, que son maquinaria, en cierta forma, mano de obra, que pudiéramos ayudar, digamos, a mitigar la situación o el problema que tienen los propietarios ahí alrededor de nuestro proyecto. En esta reunión de Lima, ¿qué puntos se van a abordar en todo caso? Bueno, básicamente ellos nos van a expresar, creo que se comprometieron a entregarnos en tres, cuatro días, toda la problemática que tienen en la zona, que nosotros revisemos, y de acuerdo a eso, podamos presentarle nuestro ofrecimiento. ¿Usted ha realizado un trabajo articulado con conocimiento con la municipalidad? Posiblemente ustedes hacían un trabajo paralelo a la municipalidad. No, 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 nosotros hemos coordinado con la municipalidad, tenemos una estabilización urbana aprobada por la municipalidad, tenemos una factibilidad que nos dio el Mapica para desarrollar estas obras, hemos cursado un documento solicitando el permiso para hacer estas obras, y desafortunadamente pues el permiso no llegó a tiempo, nosotros vimos conveniente con tener el proyecto aprobado y la factibilidad aprobada, simplemente abrir y empezar a hacer los buzones, pero la comunidad con estas solitudes se ha personado y paralizado las obras. Pero usted tiene conocimiento que la municipalidad tiene autonomía propia, aquí no maneja el Mapica, maneja Semapache, ¿qué tiene que decir al respecto? No, 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 nosotros hemos cruzado documentos con la municipalidad solicitando la factibilidad de agua, pero por falta, digamos, de recursos o por no tener la posibilidad de darnos el agua, nos hemos visto a solicitar también el Mapica, y el Mapica nos dio la factibilidad para el servicio de agua. Pero ese es un poco de inconveniente, que de repente la Cálea de MIE muestra su preocupación en este caso, ¿no le parece grande? Bueno, yo creo que quedó expresado en la reunión que hay cierto malestar y creo que ha sido parte de diálogo que no hemos tenido con, o acercamiento con el señor alcalde para poderlo mitigar cuanto antes el inconveniente. Muy amable, gracias a ustedes y gracias a Chanchajaya porque nos acompañó y bueno, pudimos conocer de mano de ellos directamente la problemática que tienen en el caso. ¿Cuál es el cargo que ocupa usted? Gerente de operaciones de la comunidad. ¿Su nombre? Henry Vargas. Ok, gracias, muy amable. ¿Cuál es el acuerdo que ha tomado el día de hoy con la reunión de la gente de Chanchajaya y los representantes de esta empresa en la cual es materia de discusión? Bueno, muchas gracias por estar con el día. La verdad que había una indignación de la población de Chanchajaya, Guambarín, porque la empresa vía como que está pisoteando los derechos a pesar, a pesar que había acuerdos, a pesar que no han cumplido con la normatividad, pisoteando también los derechos de la población o de la municipalidad, nosotros hemos sido drásticos, hemos pedido la intervención directa. El día de hoy hemos tenido una reunión, el Darán Pion se ha acordado, para avisar todas las las reuniones. Segundo, vamos a conversar el día 11, delegados tanto de Guambarín, tanto de Chanchajaya, alcalde y algún regidor más, si fuera necesario, vamos a viajar a la ciudad de Lima para conversar definitivamente con Villacruz, que cumplan con su compromiso, porque inicialmente Villacruz su pase era por el ingreso para Chanchajaya. Posteriormente adquirieron el lote de terrenos donde están ahora su ingreso, entonces ya dejaron de lado a este lado y empezaron a percurar por la otra. Ahora quieren desconocer el acuerdo, el acuerdo era que ellos, esta zona tenían que asfaltar a Chanchajaya. Pero hoy día hemos aclarado esto, y hay un tema de conversación pendiente, un acuerdo, por supuesto, va a ser percurado el día 11, 10 y 10 de la mañana en la ciudad de Lima. Ahora, ustedes pueden también entrever en el tema del agua. En Mapica, ¿qué tiene que ver? Porque ustedes son un organismo local autónomo. ¿Tiene algo que ver? ¿Tiene mucha incidencia? Estamos evaluando. Ellos no tienen ninguna dificultad para dar factibilidad a Villacruz para que puedan ocurrir por ahí su desagüe, de alguna forma, de repente, de luchar. Bueno, solamente agradecer a la prensa que el día de hoy nos ha acompañado, estamos bastante bien. Gracias. Ok, gracias.